Bienvenidos al canal, bienvenido a un noticiario más de Counter Strike 2 Hacía más de una semana que no subía uno y hay un montón de cosas que os quiero contar Por ejemplo, el tema de las betas, Black aún no me la han dado, ¿qué tengo que hacer? Os recuerdo, tenéis que tener Prime, lo que significa pagar para jugar CSGO Y además tener rango en competitivo, en 5 vs 5 Pero ¿cuál es el problema chicos y chicas? Que hay gente que se lo está dando y a otra que no La última vez que han dado betas fue el 9 de septiembre Al parecer darán betas semanal 20, por lo tanto esta semana deberían dar más Ya de hecho hay más de medio millón de jugadores que tienen rango en Premier Por lo tanto, las últimas betas las darán supongo esta semana Así que espero de corazón que tengáis suerte Vamos con otra noticia y es que si eres nivel 9 o 10 de Faceit Y tienes más de mil partidas en estos servidores, puedes jugar Counter Strike 2 Y se ha liado gordísima, porque como vais a ver en pantalla Resulta que Valve sigue teniendo 64 de tick rate de los servidores competitivos y de Premier Mientras tanto, en Faceit tiene 128 de tick rate Adiós profesionales han estado jugando por ejemplo que ni es que ni está diciendo que es otro juego totalmente distinto y que va mucho más fluido como por ejemplo el tema de hacer flicksops con el avp seguiremos al tanto pero hay mucha gente quejándose al babe diciendo que deberían meter si yo siempre miera al menos los 128 de t-rate vosotros qué opináis lo harán decírmelo en los comentarios seguimos también con un bug y es que al parecer se puede simular aperturas de cajas de hecho se puede hacer de paquetes cobblestone y también de pegatinas de catubbies en 2014 esta es una simulación no os va a dar ninguna skin evidentemente de las que habrá espero que sepáis que mucha gente ha estado intentando hacer pues esos simulaciones a ver si tenían suerte continuamos también con una cosa que ha dado muchísimo de lo que hablar quitaron que se pudiera poner un nombre a la c4 ahora lo han vuelto a poner podéis ponerle el nombre que queráis pero es que además han añadido un slot a la bomba hay mucha gente diciendo black eso es porque van a poner nuevos modelos como por ejemplo el de 1.6 ojalá sea así pero yo personalmente lo dudo mucho otra cosa que también ha dado que hablar y es que valve en su press kit en los anuncios tenían en modelos escondidos y han como descifrado uno de ellos que es este que hay en pantalla mucha gente estaba diciendo ostias esto es un nuevo modelo la nueva operación que vendrá dentro de poco tendrá nuevos modelos de agentes pero es que resulta que se parece muchísimo a este que ya está dentro del juego lo único que tiene de añadido son gafas por lo tanto chicos y chicas no se sabe si habrá nuevos modelos es el mismo con gafas no se sabe si se podrán personalizar los modelos que ya existen así que tendremos que esperar hasta que bueno hasta que valve haga la actualización pero yo no me atrevería a adelantar muchas cosas respecto a los modelos vale respecto a los agentes vale una cosa que han metido en contra de seis dos que me flipa resulta que podéis saber visualmente si el enemigo tiene kit de defuse o no como por el color de los cables chicos y chicas si tiene el cable verde tiene defuse si tiene el cable amarillo no tiene defuse por lo tanto podéis saber si le da tiempo o no a desactivar la bomba este update visual me ha gustado mucho continuamos al parecer han puesto ya los rangos competitivos en cada mapa resulta que han puesto imaginaros yo soy supreme en csgo pues en cada uno de los mapas ha puesto el rango de supreme espero que esto para la salida del juego cambie espero que todos empecemos en un rango bajo y poquito a poco vayamos subiendo porque si se van a basar en el rango de csgo la verdad es que no sería realista no el rango que te dan en counter strike 2 tendremos que esperar pero que sepáis que esto ya sucede en la beta también quería enseñaros cómo va la tabla de clasificación en el premier ya hay cuatro personas que han alcanzado el rango máximo que es a partir de los 30 mil puntos y a la derecha pone el servidor de momento sólo hay cuatro asiáticos hay un norteamericano que está muy cerquita también cerqui en el servidor de europa por lo tanto chicos y poquito a poco ya se van acercando los mejores del mundo a ser el número uno ok ahora turno chicos y chicas de hablar de cuándo saldrá con tres sectos de forma pública vale como sabéis se balba está metiendo muchas actualizaciones estoy grabando esto el día 10 de septiembre e hicieron actualizaciones muy rápidas la semana pasada 567 y 9 de septiembre creo que nunca vale había rusado tanto pero hay muchas cosas que arreglar los voy a poner un ejemplo estúpido por ejemplo en el mapa de inferno puedes ver si hay alguien detrás de la zona de coches la antigua zona de coches pero como veis se ve en la cabecilla hay muchas cosas que están arreglando y están rusando para que el juego llegue de la mejor forma en la semana del 23 de septiembre porque os recuerdo chicos y chicas esto está en la base de datos para el modo premier hay como decirlo dos semestres vale el primero en este caso de 2022 23 empieza del 23 al 22 de diciembre luego en 2024 empieza del 20 de marzo al 21 de junio y por último el segundo semestre de 2024 será del 22 de septiembre al 21 de diciembre aquí pone la fecha 23 de septiembre de 2023 por lo tanto debería salir la semana del 23 de septiembre o sea la semana que viene pero black ya sabemos cómo es valve lo pueden hacer cuando ellos quieran no lo pueden hacer de hecho después de verano aunque ellos nos dijeran que iban a salir en verano pero es que en el vídeo del premier fijaros que al final siguen manteniendo saber 2023 y el último día de verano coincide con la salida del premier no sé si es el 21 o 23 de septiembre pero todo indicaría chicos y chicas que la semana que viene deberíamos tener el juego ya sí que sí de forma pública otra cosa en lo que pase pero esto es lo que debería pasar y con esto chicos y chicas me despido por el vídeo del día de hoy como siempre espero de corazón que os haya gustado y si ha sido así el rebe del botón de like no olvidéis suscribiros nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao